¿Hombre, yo desde luego condeno los atentados de Burgos, cómo no? Pero una cosa es una protesta ciudadana, una protesta ciudadana que por supuesto es siempre respetable y otra cosa es la violencia. No lo sé, yo la verdad es que como eso es una noticia que parece ser que todavía no está confirmada, no puedo contestar nada. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.